Miren, la escuela ha ido creciendo, nos construyeron unas aulas, pero la escuela, estas son las que nos construyeron, la escuela ha seguido creciendo y ahorita hay grupos que están trabajando en una galera, prácticamente viene el viento y todo el frío les entra, viene el calor y se calienta el aula, son condiciones en donde ningún niño debería estudiar, esa es nuestra máxima inconformidad, y ahorita la solicitud que nosotros traemos es de que se nos construya un aula, también no tenemos plazas cívicas, entonces no podemos hacer los honores, llueve un poquito y esto se hace un lodazal, esa también es otra petición, el cercado perimetral, tenemos muchas necesidades y por eso es que estamos aquí, estamos pidiendo, estamos manifestando nuestras inconformidades de manera pacífica y solicitándole al ayuntamiento su apoyo. Los mobiliarios que tenemos, que estamos ocupando, nos los ha prestado el preescolar, no tenemos ni mobiliarios, ni pizarrón, el pizarrón que tenemos ya es de uso, ya está muy maltratado, necesitamos una respuesta urgente para que nos pongan atención en la escuela. Aquí están donde, pues con láminas, palos, en un lado tiene lonas y el calor o el frío, de plano no los cubre y el calor es totalmente horrible. En temporada de lluvia se mete el agua, por decir que da las clases afuera o da las clases adentro, porque da lo mismo, mates lodo. Necesitamos que sí nos apoyen para mejorar nuestra escuela, porque nos surge el bienestar de los niños. Los educativos nos están construyendo, entramos a un programa que se llama Escuelas al 100, pero está inconcluso. Ellos dejaron las aulas vacías, no nos dotaron de mobiliario, no hay pizarrones. El cercado perimetral era una de las cuestiones que ellos nos debían hacer y no lo han hecho. Vinieron antes de que empezaran las clases, ahorita en agosto, y solo vinieron a poner chapas, porque fue una exigencia que teníamos también. Teníamos los salones y no los podíamos usar porque no tenían chapas y no tenían vidrios. Ellos vinieron una semana a poner vidrios y a poner chapas y se volvieron a ir. Ellos argumentan que no hay recursos, pero mientras nosotros tenemos que estar soportando esas condiciones. De hecho, los baños nos dejaron incompletos. Nosotros como padres de familia hemos estado trabajando, tuvimos que cerrar los baños, pusimos las tazas, todo lo de la plomería, lo del registro, todos nosotros trabajamos para poder hacerlo. Tuvimos que cerrarlo porque nos robaban el agua. Por eso nos surge el cercado perimetral, porque nos roban el agua. Se han metido a robar a la escuela. Claro que son pocas cosas pequeñas, pero nos han metido a robar. Nosotros no podemos contar con algo más grande para enseñar a los niños y se van a meter a robar. Necesitamos que nos apoyen y que espacios educativos se pongan un poco más las pilas y que nos den respuestas sobre esto. Porque no es justo que nuestros niños estén sufriendo por esas necesidades que ya no estamos en las épocas para que ellos estén así.